Amor tirano, triple L, creyente mejor Un suspiro al viento y miro el amanecer Otra vez a tus pies porque yo no sé Vuelvo a caer Humo al aire, medicina y mi cigarro Vamos recordando lo bonito de tu amor Tira un amor que no durará una eternidad Tu mirada lo decía y no quiero que me digas Que lo nuestro se limita a lo que la gente diga Yo por día pienso como regresar a tu vida Vida mía Con mis compás me la roloa más no poder Cervecita y unos leños para no recaer Cosas del ayer Por las calles me la paso deambulando Ando y en mi mente yo pensando Y como le hago Yo sé que se me mira mal Me he de controlar Muy doble de todo pero sigo siendo hijo de un bohemio loco Sentimientos encontrados rechazados por mi sueño loco No me enojo Otros ojos Algo amor Algo un poco exoteco Algo que me haga Sentir mejor Corazón 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 Corazón